Tomás, ¿qué haces aquí? Este no es tu horario. No puedo llegar antes. Bueno. Se nota que quieres demostrarme todo tu potencial. Claro. Y otro tema, ¿qué sucede con lo de Hamlet y Hank? Bueno, es un tema algo complejo. Hamlet es un tipo duro de matar, enviamos a Exile para que lo matara. Exile murió, y estoy seguro que fueron los creluxos o como se llamen. Vaya nombre de mierda, ¿no? Esta mañana, mis hombres se dedicaron a observar a Hank. ¿Y yo qué pinto en este plan? Eso, necesito que me traigas unas fotos que uno de mis chicos tiene. Hank sacó unas fotos de unas de las bases de San Fierro que nos servirán a nosotros. Así que él, sin darse cuenta, está trabajando para nosotros. Bien, ¿y dónde queda el tipo con las fotos y demás? De Esmeralda Easy. Está bien, ahora vuelvo. Tú debes ser Tomás Gómez. Ese mismo. Bueno, deja saco lo que debes llevarle a César. Creo que voy a estar aquí un rato, puedes ir a esperar a otro lado si gustas. Está bien. ¿Y esa explosión? Tomás, ¿ya tienes las fotos que te pedí? No sé cómo explicarlo. ¿Qué? El mafioso que usted dijo que fue a sacar las fotos, cuando se acercó al auto, el vehículo explotó. ¿Cómo? ¿No viste a nadie? Maldición. Esto no puede estar pasándome, después solucionamos esto. Es que ya es muy tarde. Simplemente vete. 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 Hey, soy Bill. Hola, ¿qué pasa? Me enteré de lo que pasó, ese auto explotó. ¿De la nada? Sí. ¿Para qué quiere César esas fotos? No lo sé. Solo tengo entendido que la sacó un tal Hank Davis. Ya veo. Pero no te preocupes. Tengo una buena noticia. Estuve investigando el tema de la explosión y encontré al responsable del boom. Se trata de un pandillero adinerado que planea mudarse de esta ciudad. ¿Cómo es un idiota? Supongo que podrías encargarte tú, Tom. ¿Cómo puedo saber que él es el responsable? Te digo una cosa. Fallarla al jefe supone un fatal castigo. Tienes que creerme cuando te digo que me costó bastante hacer que César no te haga nada cuando le fallaste en este trabajo. Si no haces este trabajo simple, este sería tu último día en la ciudad antes de quedar dos metros bajo tierra. De acuerdo. Buena suerte. Otra cosa más. No tengo trabajos pendientes, y supongo que tú tampoco después de esto, así que te quería preguntar si quieres venir a mi casa a pasar un rato. Iré cuando termine, ¿de acuerdo? Claro. El tipo está en Old Venturas Street, en su departamento. Vaya casa. Hasta aquí llegaste, capullo. Dique. Dic-Head. Dic-Head. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Hola. César me dijo que te ayude en un trabajo. Sí, mira, el trabajo es este. César me dijo que fuéramos a correr a un motero de una banda de esta zona. El tipo solamente nos tiene que pagar y fin del cuento. Solo eso. Pensé que íbamos a armar una tercera guerra mundial o algo por el estilo. No esta vez, amigo. ¿Este es tu auto? ¿Sí? ¿Te gusta? No sé. ¿Dónde vamos? Vamos. Al estacionamiento que está aquí cerca. ¡Suscríbete al canal! 15.000. Eso no es suficiente para pagar los daños que causaron. Voy a hablar con él. Yo no tengo nada que ver. ¿Y dónde está ese hijo de puta? Red Sand's West. Vamos, Tomás. Tomás, ve preparando tu pistola por si el sujeto no quiere pagar a Estudio. Mierda. Piense el dinero. Eje en el dinero. Estás muerto, imbécil. Intenta matarme si puedes, idiota. Sí, salgo yo. No me piensas. No me piensas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! Tranquilo, ya lo maté Buen trabajo Bueno, me voy al casino Está bien Creo que podrás llegar tú solo a tu casa ¿Qué? ¡Maldito! 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 ¿Qué vas a ver? ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Creo que debes cerrar la puerta, ¿no crees? Bueno, ¿qué sucede? Toma asiento, antes de preguntarte algo, ¿no quieres relajarte? Tengo vino, también cigarros, y otras cosas por aquí Yo no juego con eso Como quieras Bueno, no lo tomes mal pero, ¿por qué te nos uniste? Lo digo porque me parece raro, te conocí hace un año y eres una figura de suma importancia Está bien, te contaré todo desde el inicio Yo era un pandillero de los aztecas Esa, banda, no sé si la conoces En fin, pertenecía a esa banda durante ocho más años ahí Por alguna razón, la banda de los santos vagos empezaron a tomar terreno a lo loco Mi banda no tuvo oportunidad, y yo me escabé Desde ahí se me dio la bestia Pero en el 2006, tuve que mudarme a Las Venturas por la muerte de mis dos amigos Alguien me quería ver muerto, y en el 2006 no tenía tantas cosas que digamos Necesitaba oportunidades, tras un viaje en avión, finalmente llegué a Las Venturas ¿Entonces por qué te nos uniste? ¡Ay! Cuando llegué a Las Venturas, me recibió un viejo amigo llamado Henry Él me habló de una mafia de esta ciudad llamada Los Pegorín No tenía nada, apenas llegaba a la ciudad Entonces decidí unirme a ustedes Le hablé de mi historia a César César vio un potencial en mí, así que llegamos a un acuerdo Si yo trabajo para ustedes, ellos me van a decir quién fue el responsable del asesinato Garreo, ¿sabes quién fue? Si, Hamlet Richman Por eso sigo trabajando para César Me lo tiene que traer y yo me encargaré Estoy consciente de que matar a Hamlet no traerá a mis amigos Pero es lo último que me queda por hacer Eso es interesante Otra cosa O estuve hablando con César Me dijo que llamó a su contacto de San Fierro a Las Venturas Su nombre es Bobby Morton Sabe con claridad lo de las pandillas en Los Santos César ya tiene todo listo Solo hace falta el último paso Oye No me esperaba eso Te veré después Bill Espera ¿No quieres tomar algo? Hola César, habla Tomás ¿Cómo es eso de Bobby Morton? Oh, eso ¿Quieres colaborar? Obvio Perfecto Ven al casino y te diré que hacer Finalmente estás aquí Bueno, Bobby es alguien que conoce bien a los pandilleros de Los Santos Él tomó un vuelo hoy, y el avión ya está aterrizando Él es el vuelo 12 Hazme el favor de ir a buscarlo, di que vienes de mi parte Bien, pero oye ¿Cuándo estará Hamlet en frente mío? Pronto Tomás, muy pronto Mejor Avión de vuelo 12, San Fierro a las Venturas, acaba de aterrizar Ese debe ser Disculpa, usted es Tomás Gómez, ¿verdad? Si César me estaba hablando de ti, si Vamos mejor De acuerdo Gracias por el adelanto No hay de qué No hay de qué No hay de qué Gracias.